Ciudad de México, el universal. Las verduras y frutas son indispensables para nuestra alimentación, pero en ocasiones no nos gustan, así que se pueden sustituir por otros alimentos, como las flores. Entre las principales flores comestibles están, violeta, capuchines, caléndula, de calabaza, begonia, albahaca, azahar, manzanilla, clavel, jamaica, jazmín, malva, menta, margarita, romero, rosa, rúcula, tomillo, tulipán, hinojo, eneldo y borraja. También señala que el 80% de su composición es agua, tienen provitamina y pocas calorías. De acuerdo con el doctor. Mercola, las flores son alimentos vegetales naturales y, por lo general, contienen nutrientes valiosos para su salud. Así que ya no lo pienses más. Y desde ahora agrega a tu dieta diaria flores comestibles. También puedes preparar platillos solamente con las flores. Puedes hacer ensaladas, postres, salsas y tés. Pero, si aún no estás convencido de añadir flores comestibles en tus próximos platillos, te diremos cuáles son los beneficios que aportan a nuestro organismo. Guión, las flores son fuente rica de fitonutrientes, los cuales actúan como antioxidantes y protegen el ADN celular. Algunas de las flores como las capuchinas contienen licopeno, sustancia que ayuda a combatir las células cancerígenas. Debido al compuesto químico que contienen, actúan como antioxidantes y anti-inflamatorias. Por su contenido de vitamina A y C, favorecen el sistema nervioso central y la salud ocular. Aportan diversos minerales como calcio, fósforo, potasio y hierro. Las flores combaten síntomas de ansiedad y nerviosismo. Por último, Fernando Alvarado destaca que es importante asegurarse que realmente sean comestibles, porque algunas de ellas pueden ser venenosas.